Hola chicos, hoy es una clase más de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a ver la clase número 21 con el tema las clases de oraciones. Vamos a iniciar con nuestras flashcards. Las voy a mostrar dos veces. La primera vez las voy a ir pasando un poco lento y la segunda vez vamos a pasarlas un poco más rápido, ¿sí? Comencemos. Oraciones Exclamativas Declarativas Interrogativas Imperativas Vamos a una segunda vez y esta vez más rápido. Oraciones Exclamativas Declarativas Interrogativas Imperativas Muy bien, me hicieron excelente. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre las clases de oraciones. Vamos a hablar sobre cuatro clases de oraciones diferentes. La primera de ellas son las exclamativas. Estas oraciones las utilizamos nosotros mucho a la hora de querer expresar sentimientos. Por ejemplo, alegría, tristeza, enojo, etc. Podemos utilizarlas como, por ejemplo, oraciones como Me duele la cabeza y me siento un poco mal, o hoy estoy muy feliz, o hoy estoy muy enojada. Entonces, estas oraciones nos sirven para expresar sentimientos, ¿sí? El siguiente tipo de oración son las oraciones declarativas. Con estas oraciones nosotros podemos declarar o decir sucesos que van a pasar o que están pasando, pero que van a ser reales. O sea, que nos van a... no voy a suponer algo. Por ejemplo, puedo decir, mañana nos vamos de viaje. Estoy diciendo que mañana sí nos vamos a ir de viaje. No estoy diciendo mañana supongamos que nos iremos de viaje, sino que estas oraciones se van a tratar de sucesos reales, que sí van a pasar, ¿sí? El siguiente tipo de oraciones son las interrogativas. Estas oraciones van a ir con un signo de interrogación y las vamos a utilizar a la hora de querer hacer preguntas. Por ejemplo, si no conocemos a alguien podemos preguntarle cuál es tu nombre, qué edad tienes. Entonces, vamos a utilizar oraciones interrogativas, ¿sí? Y por último son las oraciones imperativas. Estos tipos de oraciones las utilizamos para dar órdenes. Por ejemplo, si queremos que alguien haga silencio, vamos a decirle silencio o come ya, apúrate, etc. Vamos a utilizarlas para dar órdenes. Muy bien, entonces estos son los cuatro tipos de oraciones que hay, ¿sí? Las oraciones interrogativas y las oraciones exclamativas, recordemos que estas van con signos de exclamación, las exclamativas, y las interrogativas van ahí con signos de interrogación, ¿sí? Siempre, las escribamos con signos de interrogación, las interrogativas, y las exclamativas con signos de exclamación. Acá en su libro ustedes tienen un pequeño cuento que van a leer y van a poder identificar ustedes ahí algunas cuantas oraciones de las cuales hablamos el día de hoy. Y luego van a ir escribiendo ustedes ahí oraciones en este espacio que les dan. Acá les indican qué tipo de oración tienen que escribir ustedes acá. Por ejemplo, acá dice una oración en la que se afirma algo. Entonces ustedes aquí en este espacio, en esta línea, van a escribir, por ejemplo, una oración en la cual ustedes estén afirmando, o sea, que estén diciendo que eso va a pasar. La siguiente dice una oración en la que se expresa algo. Y luego tienen una oración en la que se pregunta algo, una oración en la que se niega algo, ¿sí? Entonces, esas son las oraciones que vimos el día de hoy, las clases de oraciones que vimos el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase de la otra semana. Adiós.